Muy bien, ahora vamos a entrar de lleno al formulario 2237, Régimen General del IVA, Ley del IVA, verdad, esta es nuestra norma legal. Y este formulario, pues también mencionábamos al inicio, verdad, de que ha tenido una serie de modificaciones que ayudan, verdad, también a facilitarle al contribuyente el llenado del mismo. La primera parte nos dice, ¿usted realiza operaciones de exportación y o transferencia? Aquí es donde ya también algunas personas se equivocan y no marcan con un sí, cuando tal vez sí tienen operaciones de exportación y transferencia. Cuando lleguemos a una casilla específica sobre la FIDUCA, creo que ya la conocen, verdad, algunos de ustedes, entonces vamos a aclarar un poquito a qué se refiere este concepto, este término de transferencia. Vamos a ver en qué consiste. Si presionamos, habilitamos esa opción de sí, que tenemos actividades de exportación, se habilitan los recuadros 4 y 6, verdad, y nos van a desplegar, se va a agrandar el formulario y vamos a poder llenar la información que ahí compete. Apartado 3, débito fiscal por operaciones locales. Como les mencionábamos, vamos a ver algunas casillas, no todas. Ventas exentas y servicios exentos. Aquí, algunos contribuyentes indican, mire, fíjense que yo le vendí a una persona exenta, ¿debo de colocar eso ahí o es que mi venta es exenta? Tenemos a veces cierta situación, más que todo cuando es la primera vez que se llena la declaración. Esta casilla se refiere a las ventas exentas y servicios exentos. Por ejemplo, tenemos un centro educativo que tiene ciertas exenciones, ¿verdad?, por algunos rubros, inscripción, colegiatura, ¿verdad?, y derechos de examen. Por esos tres rubros gozan de exención. Entonces, si un centro educativo está llenando su declaración, va a consignar que ese servicio es exento. Si ven aquí, no tiene habilitado el espacio para débitos, porque no genera ninguno en estas casillas que tenemos de este lado. Entonces, podemos consignar ahí, ¿verdad?, o bien también los servicios exentos en el IVA de asociaciones, fundaciones y similares, ¿verdad?, que no tengan por fin el lucro, que estén debidamente autorizadas bajo alguna ley que lo permita. Y de esa forma, ellos también podrán consignar aquí qué servicios están prestando que están exentos. Por los cuales no se carga un IVA en esa transacción y, por lo tanto, pues, van a consignarla en esta casilla. Luego tenemos venta de medicamentos genéricos, alternativos y antirretrovirales. Aquí hay condiciones también. En la mayoría de exenciones que se dan, en la mayoría también de beneficios que en algún momento puede tener o puede otorgar la ley, o supongamos en el crédito fiscal, siempre van a haber condiciones que debemos de observar. No es simplemente decir, ah, bueno, yo compré algo y ya me genera crédito. No, hay que tener y cumplir con una serie de requisitos para que sea así. En este caso, estos medicamentos deben de ser de origen natural, de origen natural y que tengan una inscripción en el registro sanitario del Ministerio de Salud. En algún momento la administración tributaria, ¿verdad?, la SAT, va a poder decir, bueno, ¿usted por qué consignó esto aquí? Quiero ver su autorización, su inscripción en el registro sanitario del Ministerio de Salud. Si no goza de esa autorización, podemos llamarle así, pues no debe de consignar en esta casilla, ¿verdad?, porque eso no está exento. Usted tuvo que haber cargado un IVA por esos medicamentos, ¿verdad?, para poder seguir con el proceso, ¿verdad?, de venta. Entonces, aquí nos damos cuenta, ¿verdad?, de que son de origen natural y que tengan esta condición. Hay medicamentos que están destinados, y la ley del IVA lo aclara, de que van destinados al combate, ¿verdad?, del VIH, ¿sí? Son para tratamientos del VIH. Entonces, también este tipo de medicamentos entran en esta casilla. Luego tenemos ventas no afectas realizadas a contribuyentes calificados bajo el decreto 2989 y sus reformas. Este decreto establece de que una persona puede ampararse al mismo cuando va a realizar actividades de exportación. Es para el fomento, ¿verdad?, de las actividades exportadoras y de maquila. Los más comunes y que nosotros conocemos son las maquilas, ¿verdad? Siempre ponemos de ejemplo a este tipo de figuras porque son casos especiales también. Pero este decreto no lo, por decirlo así, no es la SAT quien va a confirmar si una persona puede quedar amparada bajo este decreto, porque es el Ministerio de Economía quien es el encargado de dar esa autorización, calificar a la persona, a la empresa, si se puede amparar bajo este decreto. Si es así, le dan una autorización y ya vienen a SAT, presentan esa autorización y se les hace una marca, ¿verdad?, dentro del RTU para que puedan darle el tratamiento que indica este decreto 2989. En esta casilla se van a colocar las ventas no afectas a estas personas. Es decir, si viene, supongamos, yo tengo mi negocio aquí en Guatemala, viene una maquila y dice, mire, yo quiero comprarle insumos. Necesito materia prima porque tal vez yo la estaba importando de otro país, pero ya no fue posible seguirla consiguiendo. Hay escasez, entonces a nivel local pues también es otra opción, ¿verdad?, para poder adquirir esos insumos. Viene la maquila, compra a este contribuyente en Guatemala. El contribuyente, pues también, ¿verdad?, es necesario que sepamos con quién estamos teniendo operaciones, porque podemos en algún momento manejar diferentes situaciones en cuanto a los aspectos tributarios. Y nosotros decimos, bueno, si es una maquila y yo le estoy vendiendo insumos, ¿verdad?, nosotros sabemos de que esa persona por esa compra no está afecta, porque el mismo decreto 2989 le da esa opción. Entonces ellos no van a pagar un IVA, ¿sí? Por lo tanto, la persona que vende no carga IVA en su factura. ¿Qué respalda esta transacción para comprobar que realmente así sea? Porque bien me puede decir una persona, mire, yo estoy amparado con este decreto, pero ¿qué me garantiza a mí? ¿Verdad? La ley también establece de que la persona va a emitir una constancia de adquisición de insumos. Ese es el respaldo para el vendedor por el cual no carga el IVA y por el cual la otra persona, por supuesto, no paga ese IVA, ¿sí? Pero debemos de tener de respaldo ese documento. Si no lo tenemos, se va a considerar una venta afecta y ya tendríamos que consignarla, supongamos, en esta otra casilla. Entonces, si tenemos esa constancia de adquisición de insumos que nos emitió esta persona bajo este decreto, colocamos aquí porque nosotros, o en esta ocasión, omitimos cargar el impuesto, ¿verdad? Porque así lo amerita esta situación. Luego tenemos ventas de vehículos terrestres de modelo de dos o más años, ¿verdad? anteriores al año en curso. ¿Qué quiere decir eso? Ahora estamos en el año 2018, ¿verdad? Me dice dos o más años para atrás. Es decir, hace dos años estábamos en el año 2016. Todos los modelos 2016 para atrás que yo esté vendiendo van a tener que incluir aquí en esta casilla únicamente el valor neto de la venta. ¿Sí? Cuando nosotros nos dedicamos a la venta de vehículos, ¿hay alguien aquí que venda vehículos? ¿No? Porque vamos a hablar de estas personas. No es broma. Cuando las personas tienen esta actividad, ellos deben de confirmar, por supuesto, ¿verdad? ¿Qué modelo están vendiendo para saber si van a cargar el IVA o no en su factura? Definitivamente hay que emitir la factura. Pero nosotros vamos a confirmar qué IVA va a pagar esa persona. Si yo sé que es modelo 2016 para atrás, ya hay una tarifa específica, por lo tanto me queda bloqueada esta casilla del débito, que sería el IVA de la venta, porque yo no lo voy a cargar en mi factura. ¿Sí? Ese IVA no va a ir cargado. Aunque sea de mil o de quinientos, no lo puedo cargar, porque la persona que está comprando, el adquiriente, es el obligado, ¿verdad? A pagar el impuesto, pero hay una forma distinta, que es a través de formulario 2033 o el formulario 2311, ¿verdad? Que tenemos en declaraguate. Solo con esos dos formularios se pueden pagar los 500 o los mil, porque ese formulario también le sirve a la persona para poder hacer su traspaso en el registro fiscal de vehículos, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, seguimos, ¿verdad? Estas están bloqueadas, porque en algún momento o no se carga el IVA, ¿verdad? O simplemente la persona puede estar no afecta como lo que vimos en la casilla anterior. Aquí en ventas grabadas y servicios grabados, algunos de los errores también que los contribuyentes pueden cometer en algún momento es de que solitos a veces se delatan, ¿verdad? Ah, yo creo que ya ha pasado por aquí, ahora se rieron, ¿verdad? Sucede de que en algún momento dicen, bueno, voy a reportar mis ventas, pero a la hora de ir a verificar, no cuadra, ¿verdad?, con las facturas. Reportaron todas las ventas, pero no emitieron factura. Entonces, ahí se detectan también, ¿verdad?, ciertos inconvenientes, porque en algún momento la SAT, si considera, ¿verdad?, si detecta, mejor dicho eso, puede sancionar a la persona, ¿verdad?, por la no emisión de la factura, que sabemos, pues, ya es una obligación, ¿verdad? Entonces, ventas grabadas, servicios grabados. Aquí colocamos todas esas ventas, ¿verdad?, por las cuales, pues, tenemos esa obligación de emitir la factura correspondiente. Pasamos al apartado 4, operaciones de exportación y transferencia. En estas dos primeras casillas, nos está solicitando información de las exportaciones, tanto a Centroamérica como al resto del mundo. Algo importante es esto, que si nosotros estamos considerando esas ventas, que son exportaciones, deben de cumplir lo que establece el artículo 2, perdón, el 7 y el 2, porque en ese orden vamos. Primero está el 7, porque ahí nos da la exención, y luego ese artículo 7 nos refiere al 2, para que veamos el concepto de exportación, tanto de venta de bienes como de servicios. Si cumplimos con esa definición que nos da el artículo 2, podemos considerarlo que está exento. Por lo tanto, consignamos aquí únicamente el valor de la venta, porque si está exento, no cargamos el IVA. En esa factura de venta, que es una exportación, no vamos a cargar el IVA, pero que cumpla con estas situaciones o condiciones que nos menciona el artículo 7 y 2. El artículo 7 dice, las exportaciones de bienes y de servicios están exentas, según el artículo 2. Entonces, por eso es de que nos regresamos al 2, y ahí nos dice, si se realiza la venta en Guatemala, y ese bien es trasladado a otro país y allá se va a consumir o se va a utilizar, es una exportación. Pero nos aclara también que cumpla con los trámites legales, que eso ya sería un procedimiento, ¿verdad?, de tener un registro con AgExport, porque ellos ven también esa parte de exportaciones, para que se puedan cumplir con esos trámites legales, ¿verdad? Es decir, pasar por una aduana, demostrar qué es lo que se está vendiendo, porque si no tenemos la documentación de respaldo, podemos decir, es contrabando también. Recordemos que el contrabando no es sólo lo que sale de Guatemala, lo que entra, ¿verdad? El hecho también de que entra, entre o salga por no pasar por la aduana también, o tal vez omitir o esconder, o no declararlo en la aduana, aun cuando pasemos por ella. Entonces, hay varias situaciones que se pueden considerar como contrabando. En este caso, las exportaciones deben de cumplir con estas características, ¿verdad? En el caso de los servicios, que el servicio se preste en Guatemala y que sea utilizado en el extranjero, que tenga efecto en el extranjero. Supongamos que a mí me contratan para diseñar algo. Yo, pues, no estoy vendiendo realmente, ¿verdad?, un producto. Yo estoy trasladando un servicio que se está materializando a través, tal vez, de un informe, un papel. Entonces, yo puedo incluso trasladarlo, ¿verdad?, vía electrónica, pero ahí estoy teniendo, ¿verdad?, ese servicio, prestando el servicio dentro de Guatemala que va a tener efecto en otro país, ¿verdad? A veces con arquitectos, ¿verdad?, a veces personas que tal vez están colaborando en elaborar algún producto, ¿verdad?, con fórmulas químicas, etcétera, etcétera, pueden en algún momento tener este tipo de situaciones, ¿verdad?, de que sean exportaciones de servicios. Pero vamos a que cumpla con las definiciones. Si es así, es exportación. Pasamos ahora a las transferencias con... ¿Han escuchado de la FIDUCA? Esto, este es un proceso realmente, este ya no es a nivel institucional, ya no es a nivel interno, sino que es a nivel de país. Primero vamos a hablar un poquito de la... rápidamente, ¿verdad?, de la unión aduanera. ¿Qué es la unión aduanera? Es un proceso de integración económica en la que en este momento Guatemala y Honduras están adheridas. Se pretende que esté toda Centroamérica, pero en este momento solo Guatemala y Honduras han entrado al juego. Consiste en que debe de iniciarse un proceso de integración en todo sentido. integración política, económica, social, ambiental y por ahí otras áreas también. Pero nos estamos enfocando nosotros, como OSAB nos compete el área de integración económica. En que ahora Guatemala y Honduras son un solo territorio aduanero. Es decir, si yo estoy importando algo de un tercer país fuera de la unión, ¿verdad?, centroamericana, por ejemplo de México, yo ingreso por alguna aduana, ¿verdad?, de San Marcos, alguna aduana, por ejemplo, de Huehuetenango, voy a importar producto, lo ingreso a Guatemala, pago mis impuestos, automáticamente por ya estar vigente la unión aduanera con Honduras, yo ya importé también ese producto para Honduras. Es decir, si yo quiero trasladarlo a Honduras, ya no voy a hacer una exportación, voy a hacer una transferencia. Se ha cambiado el término de acuerdo a este proceso de unión aduanera. Porque ahora, como les menciono, somos un solo territorio aduanero. Seguimos siendo dos países, pero en cuanto al territorio aduanero, ya es uno solo. Por eso es que ya no hay exportación ni importación de Guatemala a Honduras o de Honduras a Guatemala. Es una transferencia que se va a hacer. Es como que yo esté vendiendo de aquí la capital, tal vez zona 9, tal vez estoy vendiendo a Petén, ¿verdad? Estoy vendiendo a Sololá, por ejemplo. ¿Qué hago yo? Emito una factura. En este caso, por ser, también seguimos siendo dos países, ¿verdad? Pero por ser un solo territorio aduanero, yo ya no voy a emitir factura normal. Voy a emitir una FIDUCA, que es Factura y Declaración Única Centroamericana. Ese es el nombre que se le ha determinado. Hay un debido proceso a través de agencia virtual de SAT para poder emitir estos documentos. Y también consiste en que hay un listado, ¿verdad? Que se ha dejado plasmado de ciertas mercancías que gozan de libre circulación entre Guatemala y Honduras para que yo pueda trasladarlas a través con FIDUCA. En el caso de que esa mercancía que yo quiero vender a una persona hondureña no esté en ese listado de libre circulación de mercancías, pues yo voy a seguir el procedimiento normal. Voy a seguir haciendo una exportación. La documento con FAUCA. Sigo mi proceso normal aduanero. Pero en este caso, ya la FIDUCA ya no es un proceso aduanero. Es únicamente un proceso entre dos países, es decir, una venta, ¿verdad? Se le está dando el tratamiento de una venta local. Por lo mismo de que ya está vigente la unión aduanera. Esperamos que en junio de este año también El Salvador se pueda incluir. Por eso, cortita la introducción, ¿verdad? Pero por eso se ha dejado, ¿verdad? Está consignado también ahora esta casilla de transferencias con FIDUCA. Es decir, ventas. Venta con FIDUCA. ¿Sí? Cuando la persona venda de aquí de Guatemala a una persona hondureña de esa mercancía que goza de libre circulación, emite su factura y al pasar por la frontera, ¿verdad? Por la aduana. Sí pasa por la aduana, pero no realiza ningún proceso aduanero. Lo que hace es nada más mostrar su FIDUCA, la van a escanear porque tiene un código QR. Ah, bueno, ya está pagada en Honduras. Pase. ¿Cómo es el proceso? El guatemalteco vende aquí en la FIDUCA carga qué producto se está vendiendo. Se determina un valor de ese producto, pero también se determina un impuesto sobre ventas allá en Honduras, porque el hondureño es el que va a pagar el equivalente al IVA. Allá no se llama IVA, allá se llama impuesto sobre ventas. Al contrario, cuando el hondureño venda una mercancía de que goza de libre circulación para Guatemala, lo que va a hacer es emitir su FIDUCA. El guatemalteco va a pagar su 12% de IVA aquí en el banco local, ¿verdad? Y entonces, el transportista va a decir bueno, ya está pagada, me voy con la mercancía, paso por la aduana en un puesto de facilitación, ya no es un puesto de control aduanero, sino un puesto específico para que todo sea escaneado con una tablet o un celular, ¿verdad? Que pueda escanear los códigos QR. Si ya está pagado, que pase. No se le va a hacer revisión, no se le va a hacer ninguna verificación ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque no es un proceso aduanero. ¿Y por qué no es un proceso aduanero? Porque somos un solo territorio aduanero, ¿verdad? Entonces, hacia eso va enfocado. Ahora, esas ventas que vamos a hacer, las vamos a consignar aquí, ¿verdad? Tenemos ahora otra casilla que aquí esto va aplicado y nos enfocamos más que todo a los exportadores que emiten facturas especiales, ¿verdad? Por productos artesanales, agropecuarios y reciclados. Esta casilla, si ustedes se dan cuenta, dice débito de facturas especiales emitidas por exportadores registrados en estos dos regímenes de devolución, el especial uloctativo y también por los exportadores de estos tres productos. Recordemos que esto va enfocado al artículo 52A de la ley del IVA en donde nos indica de que un exportador cuando compre cualquiera de estos productos va a emitir una factura especial obligatoriamente, aunque él no sea el vendedor porque él está actuando como comprador. Pero en esta situación emite la factura especial, le retiene el IVA y el ISR a la persona que le está vendiendo cuando esta persona sea un productor no autorizado. ¿A qué se refiere con productor no autorizado? Es una persona que se dedica, ¿verdad? a producir, ¿verdad? a cultivar. Hablamos de ganado también, ¿verdad? Hablamos de productos agropecuarios, productos reciclados o artesanales y que la persona no se ha registrado en la SAP, ¿verdad? como productor. Si es así, entonces procede la factura especial. Ahora, cuando este productor sí ya esté registrado, ¿verdad? con nosotros, entonces la persona va a emitir su factura normal y ya no le van a retener por factura especial, ¿sí? A eso se refiere. Entonces, débito le genera porque si nos damos cuenta cuando el exportador emite esa factura especial, por ser una compra, le genera crédito. Pero como él mismo está, él o ella, ¿verdad? Está emitiendo la factura, también le genera débito a la vez. Entonces, lo que se hace es compensar automáticamente en la declaración del IVA. Vamos a ver después que hay una casilla. Lo único que cambia aquí es crédito. Entonces, hace la compensación automática, ¿verdad? Entonces, hacia eso va enfocado. Aquí hay situaciones en las cuales se cometen ciertos errores, se complica porque tal vez el contribuyente, el vendedor, sí está autorizado, sí es un productor autorizado ante la SAT. Entonces, nunca debía de proceder la factura especial. Hacia eso vamos en esta casilla, ¿verdad? De detectar si la otra persona es o no, ¿verdad? Y cómo se puede comprobar a través de una autorización que SAT le da a ese productor y cada vez que le venda a un exportador le va a emitir, perdón, le va a mostrar esa autorización para que no proceda con esa factura especial y esa persona proceda con su factura normal.